Argentina avanza. Salud, nuevo hospital en San Martín de los Andes. El presidente Alberto Fernández inauguró el edificio del hospital Dr. Ramón Carrillo en la ciudad neuquina. Será un centro de diagnóstico, tratamiento, internación y rehabilitación de mediana complejidad. Además, se entregaron siete ambulancias. Educación, nuevo jardín de infantes en Corrientes. El Ministerio de Educación inauguró en la capital provincial un nuevo establecimiento que beneficiará a 120 niñas y niños. Además, entregó material del programa Libros para Aprender. El objetivo es universalizar la sala de tres años. Ciencia y tecnología, nueva empresa nacional de cannabis. El Ministerio de Ciencia impulsó la creación de la empresa nacional Cannabis Conicet. Su misión es desarrollar y fortalecer la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Argentina avanza.